Fijaos una cosa, y parece mentira, bueno parece mentira y seguramente lo es, lo es, pero hay mucha gente, hay mucha gente cada vez más preocupada por el karma, creen en el karma, el karma, ¿sabéis lo que es el karma, no? Por favor, el karma, bueno, venga, el karma, el karma, no, karma, no karma, cármate, también está bien, está bien también carmarse, pero el karma es eso de que sí que tú te portas bien en esta vida, te pasarán cosas buenas en la siguiente, pero claro, si te portas mal en esta, que ya te pueden pasar cosas buenas, quiero decirte, o sea, que si te portas mal, ya te están pasando cosas buenas en esta misma, ¿sabes lo que te digo? O sea, yo no entiendo muy bien, porque además, ¿y qué más da? O sea, en la otra, o sea, ¿va a venir gente del más allá con fotos? No, pues entonces que te quiten los follados, ¿sabes? Es que no, no lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo. Además, lo llaman, lo llaman también justicia celestial, pues celestial, a mí me parece bien parecida a la terrenal, o sea, tarde y mal, es como va a actuar, en todo caso, después de muerta, que a ti ya, ¿qué más te da ya? Si te quitan o no te quitan las multas, quita de lo mismo, ¿sabes? No, no, no acabo. Es muy importante el karma, es muy importante el karma, la gente dice, es muy importante el karma, porque la gente que habla de estas cosas habla así con voz profunda, siempre, como en cavernas, ¿no? O sea, como en cúpulas, una cosa maricón, maricón, eso es así, que retumba, ¿no? Que retumba muchísimo, y dicen, el karma es muy importante, porque determina si te vas a reencarnar y en qué en tu próxima vida. La reencarnación. ¿Sabéis lo que es la reencarnación? ¿Lo que vais a saber, hombre, si no os acordáis ni del pin de la tarjeta? La reencarnación es cuando el alma sobrevive a la muerte y retorna en intervalos variables, tomando forma en otro cuerpo físico para desarrollarse y crecer en conocimiento y en sabiduría. Es como cuando te repite el gazpacho, pero que el gazpacho eres tú. ¿Vale?